¡Hola hola! Hoy te mostraré a las 7 lesbianas más famosas del mundo. Número 1 Kristen Stewart Kristen ha sido objeto de comentarios sobre sus preferencias sexuales y ella se niega a definirse como gay o heterosexual. En una entrevista en 2015, la joven de 26 años habló por primera vez sobre su sexualidad, aunque tuvo un noviazgo de años con el actor Robert Pattinson, desde hace tiempo se dice que sostiene un romance con la productora de efectos visuales Alicia Cargill. Sin embargo, la actriz considera que para ella no sería verdadero definirse de una manera u otra. Número 2 El anti-genere Para muchas es la sucesora natural de Oprah Winfrey como nueva reina de la televisión. De hecho, Forbes le estima una fortuna superior a los 60 millones de dólares. Todo ello lo ha conseguido sin tener que ocultarse. Hace más de 15 años que la cómica salió del armario en un episodio de su propia teleserie, lo que viene siendo un outing a lo grande. Número 3 Ellen Page Juno la catapultó a la fama y le abrió las puertas de grandes producciones como origen. Pese a su juventud y su carrera ascendente, aprovechó una conferencia a favor de los derechos humanos para anunciar que era lesbiana, sin importarle las consecuencias para su carrera. Ella dijo, Estoy aquí hoy porque soy homosexual y porque quizá pueda causar un efecto positivo, ayudar a otros a que su vida sea más fácil y esperanzadora. Siento que tengo una obligación personal y una responsabilidad social en todo esto. Número 4 Jodie Foster Lo suyo fue durante muchos años uno de los secretos a voces de Hollywood. Las insinuaciones se hicieron especialmente pesadas cuando tuvo a sus gemelos, sin padre aparente. Finalmente decidió acabar con el circo de rumores en la ceremonia de los globos de oro del año en el 2013. Ella dijo, Espero que no estén decepcionados porque este no sea un gran discurso de salida del clóset. Hace miles de años que salí del clóset en la edad de piedra. Número 5 Cynthia Nixon En Sex and the City se pasaba todos los días preocupada por cazar a un hombre que la satisfaciera. Pero en la vida real no. Hace un tiempo lamentó públicamente aquella etapa. En un discurso llegó a decir que ella era lesbiana por propia elección. Número 6 Queen Latifah Aunque Queen negara hace algunos años que fuera lesbiana, en 2012 por fin lo aceptó. La rapera y actriz de Hollywood fue captada en una playa de Italia muy cariñosa con su novia. Número 7 Samantha Fox Samantha fue un ícono sexual de los 80, pero hace mucho que dijo que prefería a una mujer como pareja. De hecho, anunció su intención de casarse con su manager Myra Stratton. Y esto fue todo. Si te gustó, suscríbete, comparte y dale like. Hasta el próximo video. ¡Valeu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!